Aunque el ambulantaje está prohibido en la zona centro de Guadalajara, en la colonia Santa Teresita, es una realidad. Esta mujer hace meses que ha solicitado ya la intervención de la Dirección de Inspección y Vigilancia Tapatía para que analicen la reubicación de un puesto de tostadas que se estableció en las afueras de su casa, algo que por cierto le ha causado problemas de inseguridad, pues usando el puesto que dejaban ahí como una escalera, amantes de lo ajeno trataron de brincar a su domicilio. Era antes ser un puesto muy grande, entonces un día se me quisieron brincar. Yo le pedí de favor a la persona que retirara, que no lo quería ir por mi seguridad, pero el puesto siguió y siguió. ¿Usted acudió al ayuntamiento a solicitar una explicación? Sí, yo metí escritos, inclusive aquí los tengo, y metí un escrito primero al administrador general, el cual fue el 2 de marzo, el día, voy a ver fechas, perdón, ¿eh? Y el día, ellos me mandan una respuesta el día 25 de marzo, donde me dicen que en su base de datos, bueno, que vinieron y que estaba cerrado el puesto dos veces, que les dijera a qué horario pueden venir, y, o sea, ¿a qué horas lo trabajan, perdón? Entonces ya me dicen también que se encuentra, que en su base de datos, perdón, lo voy a leer textualmente, ya que en la base de datos de permisos autorizados en esta unidad departamental, no se encuentra registrado permiso en el domicilio señalado. Pero al ver que no había respuesta del ayuntamiento, esta mujer de nueva cuenta acudió buscando respuestas, ahora dirigiendo un escrito al secretario general, Jesús Lomili Rosas, con copia al presidente municipal, Ramiro Hernández García. Ellos me contestan que piden el retiro inmediato del puesto. Ahora me vuelven a traer otro escrito el día 31 de julio, en el cual me dicen que sí tiene permiso. Primero me dicen que no hay permiso, ahora me dicen que sí tiene un permiso. Entonces no sé qué esté pasando. Yo lo único que quiero, perdón, es mi seguridad. Como propietaria de la casa y como habitante de esta casa, yo quiero mi seguridad, porque un día se me quisieron brincar. Entonces gracias a Dios que tengo familia cercana y les hablé, y pues los espantaron, como quien dice, ¿sí? Y gracias a Dios no pasó nada, pero no sé, no sé de qué manera hacer. Ya metí muchos escritos, me mandan un nombre que no es mío, dándome la respuesta de que sí es un permiso. Entonces no sé qué hacer. Para este permiso tendrán que haber pedido la anuencia de los vecinos. Exactamente. ¿Le pidieron permiso a usted? A mí no, a mí no, a mí no. ¿Al representante de los locatarios y los comerciantes? Fueron y le pidieron una, o sea, pues la anuencia, la autorización, pero él dijo que no. ¿Por qué? Porque había varios... ¿Inconformes? Inconformidades, exactamente. Entre dimes y diretes el caso no avanzado, y esta mujer solo pide que del ayuntamiento se dé una respuesta concreta. Ella lo único que quiere es seguridad, y que se analice la reubicación del puesto de tostadas que se ha instalado en las afueras de su casa. Que si me hace el favor, pues, que cumpla con la segunda copia que me mandaron, con la copia, la respuesta, perdón, que me mandaron, del día 22 del julio, el señor Francisco Javier Rubio Sánchez, jefe de la unidad departamental de inspección a mercados y comercios en espacios abiertos, en el cual dice que se solicite el retiro inmediato del puesto en mención. ¿Sí? No quiero nada malo, nada, 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 simplemente, no quiero que, o sea, que chisme, no. Pero la señora tiene un local aquí en una placita cerca. A mí me gustaría que se fuera ahí, ahí está más segura, es más salubre para ella y para sus comensales, y está más tranquila. En la próxima entrega le presentaremos la réplica de esta historia, el caso de la señora Fernanda, una mujer de más de 60 años, quien solo pide un lugar para ganarse la vida. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho, Rafael Hernández.